¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Voy para allá, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Un full HQ muerto Full HQ muerto Full HQ muerto Le he dado 3 a uno Creo que ha muerto Le he dado 1 a un raid Va para ti bro ¿Otro muerto? ¿Cómo va? Llegando Te ayudo, te ayudo ¿Dónde está? ¿Otro muerto? Hay dos caras, faltaría en una caja Ahí va Ah, que está aquí bro Muerto He cogido Espérate bro Que mata un full HQ y todo Que van a lutear Aquí En esto me Aquí bro En este árbol, en este árbol Luteate, lutealo, lutealo en este árbol Mira aquí estoy enfrente Aquí en este árbol ¿Aquí? Cole de Cole daddy Broto amigo Es malísimo, eh Es más malo que he visto en mi vida Lutea aquí Lutea aquí Lutea Toma Te tiro a jeringa Cuatro jeringa Vale, vale, no te preocupes No te preocupes Ahí en el suelo En una SMG Mira El offrun A Brian este ¿Este quién era? Ah, la Adian Lutea aquí Lutea aquí Lutea aquí Chicas la que le da a la Adian Bro Vale, tu cuerpo Tu MP5 Te la meto en el cuerpo Sí, sí, sí Vale, luteate tu cuerpo Nada más cuerpos ahí Esto no Ya lo, no hace falta bro Vámonos ya El todo es Eh, mira Al final han venido todos ¿Eh, Mati? ¿Quiere poner Mati que se viste HQ y hacéis hueco? Ah, yo tengo HQ bro ¿Quieres? ¿Quieres fuera HQ? Toma Que no me ha dado agua Muerto ¡Dioooos! Toma Ahí tiene Flushy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo veo? Creo que he escuchado el tiro de la izquierda también En el luteo El scope LR, loco Nada, nada, nada Eso no quita nada Eso no quita nada ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos tirando pa' base? Me matan ¡Triple bossa muerto! ¡Uy, uy, uy, uy! Full Shapa Full Shapa entero Ah, bossa ¿Qué ha pasado? Buenísima bro El Ray Allen Otra vez No le puedo quitar full Shapa No, no Nos vamos pa' base, bro No podemos lutear Yo no puedo ¿Dónde? Va con por cuatro Me cago en tu puta madre, loco Dios ¿Cómo va este, bro? ¿Cuántas heringas, hermano? Dios mío Aquí va uno full Jeringa, loco Joder, qué bajonazo No lo podemos lutear, ¿no? Sí, ya le he cogido el arma Pero ya está ¿Nos vamos? Este va full Jeringa entero, loco Si alguien necesita Jeringa Aquí, aquí Este es full Jeringa Pues acá vamos a barriar Lo de Ray Allen Eso dos veces Yo qué sé Yo qué sé, bro Una locura Una locura A la idea A la idea A la idea A la venido full Shaku, ¿no? Vamos, vamos, vamos Que yesterре Por favor Chamour ¿Vai sin lugar? All viens No, no, no Eres Min faites Min 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 Oh Lil Illumin